¿Qué tal amigos de Erizo México? Tenemos un video muy muy especial para ti El día de hoy te vamos a dar algunos tips para que tu erizo conviva mucho más fácilmente contigo Así que acompáñame a ver esto Número 1 Es muy importante que agarres a tu bebé todos los días porque de esta forma él se va a ir acostumbrando a tu voz y a tu olor Recuerda que los erizos no tienen la mejor visión de todos los animales Así que estos animalitos se guían mucho por el sonido y también por el olfato Si tú lo tocas todos los días es mucho más probable que él se acostumbre a ti y vaya acoplándose a la gente a su alrededor Número 2 Evita usar guantes Como puedes observar tú puedes tocar a tu erizito sin ningún problema Cuando ellos no tienen miedo ponen sus púas en forma de cabellito o sea las acomodan hacia atrás y esto no te lastima por lo que el agarrar a tu erizo sin guantes no es un mayor problema También es mucho más fácil que se adapte a ti cuando son bebés y estas púas no lastiman Recordemos que estas pequeñas púas son de queratina y huecas por lo que su único sistema de defensa es hacer cebolita Al hacer cebolita algunas de las púas se levantan pero no lastiman También recordemos que estas púas no son desmontables por lo que los erizos no las lanzan ni tampoco son venenosas Número 3 Es muy importante o muy recomendable que pongas una prenda tuya en la casita de tu erizo Como te lo mencionaba en el primer punto los erizos se guían mucho con el olor Por lo que si tú dejas una prenda que usaste durante el día en su casita Él se va a ocultar en esta prenda Recordemos que les gusta mucho ocultarse y estar debajo de las cosas Por lo que si tú dejas ropa o algún refugio Él se va a meter ahí porque les gustan los lugares oscuros y calientitos Entonces al estar persiguiendo tu olor esto crea un lazo contigo en su cerebrito Entonces es muy recomendable que dejes alguna prenda tuya en tu casita para que comience a reconocer Número 4 Es muy importante que no utilices perfumes o fragancias al momento de agarrar a tu erizo ¿Por qué? Muchas veces estos olores les gustan a los erizos y puede que te muerdan Recuerda que su instinto principal es el olfato Entonces al tener un olor que a ellos les gusta puede que tiendan a morder También esto pasa cuando en tus manos se encuentra algún olor agradable Porque acabas de agarrar comida o estuviste en contacto con alguna persona con algún olor agradable a ellos Y puede que cuando lo toques te muerda Es muy importante que laves tus manos cuando lo toques para que no tengas ningún olor Y él no sienta miedo al estar contigo Número 5 Es muy importante que le des tiempo al erizo cuando está contigo para que se desenvuelva Hay algunos ericitos como este pequeño que son más dóciles Pero el carácter no depende del sexo o del color del erizo Cada uno tiene su propio carácter Por lo que algunos ericitos son más complicados que otros Es muy importante que cuando lo tengas contigo le des la confianza de estar en tus manos y de que se mueva Así ellos sentirán que pueden manejarse sin problema en el ambiente donde tú lo tengas Número 6 Hay que darle bocadillos a tu bebé como premio cuando se porte bien Muchos de nuestros amigos y clientes nos han dicho que ellos les dan tenebrios a sus bebés como premios Cuando hacen algo bien o se portan de forma adecuada cuando los tocan Pero hay muchos ericitos que no les gustan los tenebrios Por lo que puedes utilizar como bocadillo alguna otra fruta o verdura que sea de su agrado Y así ellos sabrán que se están portando bien y que deben de seguir haciéndolo de la misma forma Número 7 Es muy importante que no te pases con los bocadillos Recordemos que estos animalitos tienden a engordar muy fácilmente Por lo que si tú le das muy seguido bocadillos a tu erizo antes que darle comida nutritiva Puede que este animalito comience a engordar y a ponerse un poquito muy obeso Recuerda que los bocadillos debes de dárselo de dos a tres veces máximo toda la semana No es como que diario le puedes estar dando premios a tu bebé Así que esté muy cuidadoso con este tipo de alimentos Número 8 Es muy importante que cuando toques a tu erizo o lo tomes sea por debajo o sea por tu pancita No le hagas sombra ni le tapes la carita ¿Por qué? Recordemos que los erizos no tienen la mejor visión del mundo Por lo que si tú le haces sombra puede que no te vean e intenten morderte Esta es la mejor forma para que ellos comiencen a explorar un nuevo espacio en el que tú lo pongas Número 9 Recordemos que los erizos tienen un oído muy sensible Por lo que si tú gritas o haces mucho ruido puede que los erizos se estresen Un erizo estresado puede llegar a darle diarrea, puede morderte o hasta puede tener algún tipo de episodio de estrés Es muy importante que no lo sometas a tanto ruido ni que también mucha gente lo toque Ya que estos animalitos son muy miedosos y puede que tenga mucho miedo cuando alguien lo toque de forma incorrecta Debes ser muy cuidadoso en cómo tratas a tu bebé Número 10 De nada sirve que presiones a tu erizo Cada bebé tiene su proceso de adaptación Algunos se adaptan rápidamente y tienden a ser muy sociales Pero a otros les cuesta un poco de más trabajo Por lo que debes de ser muy paciente Un erizo es un ser vivo Y no va a entender de una forma u otra si lo estás presionando o gritándole Debes de ser muy paciente y ganarte la confianza de estos animalitos Tocándolos y dándoles mucho, mucho amor ¿Y tú cómo te llevas con tu erizo? Déjanoslo aquí en los comentarios También no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube Si tienes alguna foto que quieras compartir con nosotros Etiquétalos en alguna historia de Instagram Y nosotros la vamos a compartir en nuestra cuenta Mi nombre es Esténia Botujano Hasta el próximo erizo ¡Gracias!